En un verano complicado como suelen ser los años, es una época difícil, hay que estar todos alerta precisamente para evitar ese riesgo de incendio, ya que el factor humano suele estar detrás de muchas de esas catástrofes que vivimos verano tras verano. José María, buenas tardes. Imagino que todo preparado siempre, estemos en mayor o menor alerta por si hay algún susto desde la Junta de Castilla y León. Sí, en realidad estamos con todo el operativo ya dispuesto, desde que se declaró la época de peligro alto, el 12 de junio hasta el 12 de octubre. Todos los medios están ya incorporados y efectivamente preparados para un verano que se prevé complicado. Es verdad que este año de más, desde la Junta de Castilla y León y también después de lo ocurrido, el año pasado se decidió ampliar ese periodo de alerta. Efectivamente, si se empezó ya como consecuencia del pacto social, se incrementó tanto el operativo, el número de los meses que duraba el operativo, como la época de peligro alto, se incrementaba un mes más este año. ¿Cómo influyen estas olas de calor intensas? Bueno, pues especialmente ahora que tenemos una entrada de aire procedente de África, en altura, pues un incremento de las temperaturas y una sequía que se acumula a la que ya tenemos, que tenemos un verano, presumiblemente, de los más secos del siglo, por supuesto, y de los últimos tiempos. Al incrementarse la temperatura, pues incrementa el riesgo. La vegetación está mucho más seca. Estamos en verano. La gente, por una parte, sale mucho al campo. Por otra parte, hay labores que es imprescindible hacer en el campo, como son las cosechadoras. Y todo eso lleva a un cierto factor de riesgo cuando, insisto, la humedad es escasa. Lo cierto es que este verano, o a estas alturas de verano, otros años ya habíamos tenido algún problema, no especialmente en la provincia de Valencia, por ejemplo, el año pasado, pero sí en el resto de la comunidad. A estas alturas ya había habido grandes incendios. Este año, no sé si es que se ha incrementado la vigilancia, o qué es lo que ha podido ocurrir para que, de momento, esté siendo un verano más o menos tranquilo. Bueno, yo creo que no hay que buscar una causa directa, porque buscar una causa directa se te revuelve al día siguiente, de haberla dicho. Es verdad que llevamos un verano muy bien en toda la comunidad y, bueno, pues hay que confiar en que siga así. Por parte de la Administración, por supuesto, se están poniendo todos los medios, se están extremando las precauciones, hay llamadas continuas, ahora mismo tenemos una declaración de época de alerta ayer, hoy y mañana, que se ha extendido por esa entrada del africano. Y, bueno, pues las recomendaciones de siempre, cada vez la gente está más concienciada y, bueno, pues hay que confiar que siga así. Pero, digamos, que una fórmula mágica, pues no la hay. ¿Cuáles son esas recomendaciones, por recordárselas a la gente? Pues un poco las de siempre, no hacer uso del fuego en espacios abiertos, extremar las precauciones cuando haya labores agrícolas, que, insisto, son imprescindibles hacer. Tienen unas ciertas limitaciones, cuando haya 30 grados de temperatura y 30 kilómetros por hora de viento, de velocidad de viento, no se puede hacer, pero quitando eso, bueno, pues tener todas las precauciones, tener los medios adecuados en ese caso, como se deben hacer esas operaciones, para una extensión si algo ocurre. Y, en general, pues la prudencia que todos los años, hace muchísimos años, se vienen repitiendo. Desde la Junta, desde el Servicio Territorial, ¿cómo se actúa en caso de que haya una alerta, de que haya una llamada y que se está produciendo un incendio? Porque sí que están repartidos por la provincia, hay gente vigilando en varios puntos de Valencia. Pero yo no sé exactamente cuál es el protocolo a seguir y de qué forma se trabaja. Bueno, aquí estamos precisamente en el Centro Provincial de Mando, en donde está, aparte de los operadores del CPM y los técnicos de apoyo, está el jefe de jornada, que es un técnico y un técnico de guardia. Eso están permanentemente. Estamos conectados por la emisora, con esta emisora central, con, por una parte, las 14 torres de vigilancia, que es repartida por toda la provincia, y con todo el personal técnico y de agentes medioambientales que están de guardia. Toda la provincia está cubierta con este personal, y entonces las ocho cuadrillas que tenemos también de trabajo contratadas, el helicóptero, que está en la base de Villa Eles, como se sabe, con otra cuadrilla, y la maquinaria pesada que tenemos. A eso hay que añadirle, además, motogomba nocturna, y como novedad este año una cuadrilla también nocturna, que actúa por la noche, bueno, para imprevistos y como refuerzo. Entonces, todo eso está conectado por la emisora. En cuanto hay cualquier aviso, se moviliza, empezando por el técnico de guardia, moviliza los medios para llegar lo más pronto posible, y conseguir lo que de momento se va consiguiendo, que todo quede en conatos y no llegue a producirse el incendio. La rapidez es fundamental, y bueno, pues en eso estamos. Y seguir trabajando así para que, y confiar que el resto del verano, pues se continúe con esa dinámica, ojalá, y que se siga con esa tónica, también pedir un poco de precaución a la gente, y que sea consciente de que en cualquier momento se puede preparar. Efectivamente. No hay que confiarse, insisto, que el verano la previsión es muy dura, va a ser muy seco, con mucha temperatura, y la gente, pues efectivamente, tiene que concienciarse y hacer un esfuerzo, de que el fuego y el verano, pues no son buenos compañeros. Desde el Servicio Territorial de la Junta, Javi, está todo preparado, llevan ya varias semanas en, bueno, pues en preaviso de que pasará cualquier cosa, ahora mismo además estamos en alerta, pero si son los entornos de Valencia Capital, se cuenta también con la colaboración de los bomberos de la capital, que son los que ayudan, ¿no?, en ese caso a los bomberos forestales de la Junta de Castilla y León. Sí, como bien sabéis, las competencias en incendios forestales son de la Junta de Castilla y León, así lo dice la ley, y nosotros en caso de intervenir, pues estamos a, digamos, a sus órdenes o bajo su operativa. Sí que es cierto que además, recientemente, hemos tenido una reunión con ellos para coordinarnos, puesto que tenemos zonas que, aunque sean de su competencia, son de titularidad del Ayuntamiento de Valencia, como es el Monte el Viejo, y bueno, pues ahí nosotros, pues nos coordinamos y además desde el Ayuntamiento gestionamos toda la operativa con respecto a la prevención, el mantenimiento de los hidrantes que tenemos situados, el acceso a caminos, bueno, pues un poco en previsión de que, esperemos que no, si ocurriera algo, la reacción sea lo más rápido posible. A modo de prevención, Javi, se ha tomado la decisión, además este año, para evitar precisamente esos sustos en el monte, el hecho de que ya no se puedan hacer esas barbacoas, o ya no existen esas barbacoas públicas que existían. Sí, bueno, como bien sabéis, la Junta de Castilla y León establece tres tipos de época de riesgo, bajo, medio y alto, que, por cierto, este año se ha ampliado en un mes más, tiene cuatro meses de ampliación en riesgo alto, y cuando el riesgo es alto, porque así lo determina la norma, hay una serie de actividades que no pueden realizarse, entre ellas, el encendido de barbacoas, hornillos, etc., en lugares públicos y de monte. Nosotros, como Ayuntamiento de Palencia, tenemos dos zonas de barbacoas, una era el monte, ya no existe dicha zona, puesto que era un riesgo innecesario, y el sentido común, pues evidentemente indica que no corresponde tener ese tipo de barbacoas en esa zona, tan sensible, y luego tenemos otra en la zona del segundo Sotillo, que también tenemos precintada. Sí que es cierto que esta segunda zona de barbacoas no tiene, digamos, la competencia es nuestra, puesto que no afecta a una masa forestal, con lo cual es una competencia nuestra, pero no obstante, nosotros también la hemos clausurado, con lo cual, a día de hoy y durante esta época, no se pueden realizar barbacoas, y como la ley dice ya, a modo de comentario preventivo, no se puede realizar ningún tipo de encendido de hornillo, de gas, electrico, etc., porque en el monte, así lo dice la ley, está prohibido. En este caso, o la de estos días, la alerta se ha decidido también ampliar, por causa del viento, ¿no?, más que por altas temperaturas. Sí, bueno, el factor del tema de las alertas requiere de una serie de parámetros, de ellos se encarga la Junta de Castilla y León, y no solamente está la temperatura, sino la persistencia de esa temperatura, si es más elevada que habitualmente en esa zona, evidentemente los vientos predominantes, o los vientos, la fuerza de los vientos, puesto que todos ellos son factores para que el desencadenamiento y la progresión de un incendio forestal, pues tenga un desenlace o tenga otro. A la hora de distinguirlo, no sé, vosotros, o los bomberos forestales, no sé exactamente qué es lo que hay que tener en cuenta, cuáles son los principales riesgos. Bueno, ellos están especializados en ello, porque, como bien sabéis, nosotros somos bomberos urbanos, pero sí que tenemos por lo menos las nociones básicas y los EPIs correspondientes para poder actuar. Al final, en función de la magnitud del incendio, si está en una primera fase o ya se ha desarrollado, las técnicas son muy distintas. En un principio se pueden cortar perímetros, se puede cortar accesos para que se desarrollen zonas que les podrían o nos podrían comprometer, y si ya el fuego está muy desarrollado, las técnicas son otras, son cortafuegos, son maquinaria, es decir, ya es confinarle y evitar que siga avanzando a las velocidades que hoy en día vemos que avanzan incendios de los que denominamos de quintos de esta generación. Es verdad que es muy difícil hacer una previsión exacta, no sabemos lo que puede pasar en lo que queda de verano, pero de momento está siendo más o menos tranquilo, no ha habido alguna maleza, algún conato en los entornos de Palencia Capital, pero en principio nada. Sí, nosotros en Palencia Capital hemos tenido poca incidencia de este tipo de incidentes, de incendios, y que es cierto que en los años anteriores tampoco tenemos un pico importante de este tipo de incendios. Daros cuenta que el tiempo de reacción que hay en la capital con los bomberos urbanos es instantánea, entonces para que se complique o que se progrese, pues también tiene más dificultades porque nuestro tiempo de reacción es muy rápido con respecto a lo que es el alfos, a la zona de la capital. ¡Gracias!